¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Semana importante. Última semana del mes de agosto y la cosa se pone interesante. Hay muchas cositas de las que tenemos que hablar, así que espero que este vídeo te guste, te aporte valor y estas ideas te ayudan a entender un poco qué está ocurriendo. Hoy tenemos un día especial, tenemos un Dow Jones que por fin ha vuelto a hacer nuevo máximo histórico. Como bien sabéis, hemos tenido una corrección en verano estas últimas semanas, que comenzó en julio. Y muchos índices, ahora mismo están por encima de esa medida de 100 y 200 sesiones. La mayoría de los índices, bueno, todos los índices están. El SP500, que vemos aquí arriba. El Nasdaq, que es el que está un poquito más rezagado, en comparación con el SP500, que estaría muy cerca de volver a hacer un máximo histórico. El Dow Jones ya ha hecho un nuevo máximo histórico hoy, por eso lo tengo aquí en rojo. Y el Russell también estaría bastante cerca de esa zona de máximos. Esto es bastante interesante, porque agosto ha traído una corrección. Ahora vienen tiempos bastante interesantes. La semana pasada ya nos dijo Powell, especialmente el viernes, que vienen cortes de tipo de interés. Y obviamente hay mucha especulación en torno a cómo va a reaccionar el mercado. Ya en el vídeo anterior estuvimos viendo cómo históricamente, en torno a esos cortes de tipo de interés, a corto plazo ha habido correcciones, aunque a largo plazo, obviamente una situación de política monetaria expansiva suele ayudar y hacer que los mercados crezcan y obviamente las acciones también. Pero bueno, a corto plazo ya vimos que había similitudes bastante escalofriantes con 2007. Si no has visto ese vídeo te recomiendo que vayas a verlo, bastante interesante. Vale, entonces, que viene a continuación cuál es el evento de riesgo que tenemos estos días. Y esta semana tenemos algo bastante importante, y es que por fin va a presentar resultados NVIDIA, que suele ser una de las últimas empresas en esta temporada de resultados. Que ha sido un poquito también lo que ha marcado este tipo de correcciones que hemos visto. La corrección este año comenzó en torno a mitad de julio, cuando presentaban resultados Tesla y algunas otras empresas. Y el año pasado, en 2023, también fue parecido. Fue como si Tesla comenzó esa corrección que vimos en 2023. Y este año ha estado también marcada por algunas correcciones. Tesla, Microsoft, Google, que eran algunas de las primeras, mientras vimos algo de corrección. Y ahora viene NVIDIA, y obviamente hay muchísima especulación. NVIDIA es una acción que tiene gran impacto en el mercado. Y como podemos ver en esta tabla, en los últimos meses, especialmente desde 2023 a 2024, NVIDIA es una acción que ha llegado a mover el S&P 500 incluso más de un 1%. Como podemos ver en esta tablita, en torno al 0.5% y el 1% de movimiento generado por NVIDIA en periodos de una semana. Lo cual es bastante impactante, como podéis imaginaros. Lo que presente esta semana seguramente tendrá un impacto y arrastrará hacia arriba o hacia abajo el mercado. Un mercado que, como hemos visto antes, está en una situación bastante alcista, dentro de una corrección en un mercado alcista. Y quiero mostraros esta tabla donde podemos ver cómo la gran mayoría de las empresas del S&P 500 ahora mismo estarían en torno, por encima de esa medida de 52 sesiones en lo que es semanales. Entonces, esto no es un mercado que está simplemente movido por las empresas de inteligencia artificial y las 7 magníficas, sino que estamos viendo gran tracción en muchos otros sectores, como obviamente indica el Dow Jones, haciendo máximos y como estamos viendo hoy. NVIDIA, daos cuenta, tiene una situación bastante interesante. Se pegó una corrección hermosa. Daos cuenta cómo ha respetado bastante bien esa medida de 100 sesiones. Donde fue a rebotar, antigua resistencia, nuevo soporte, y rellenó muy bien ese gap que teníamos ahí. Entonces, no me cabe duda de que ahora mismo mucha gente en NVIDIA está mirando algo así. Estarán pensando, daos cuenta cómo llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesiones siendo rechazados en torno a este nivel, nivel histórico, y mucha gente estará pensando, bueno, esto está preparado para hacer un breakout en torno a esa presentación de resultados. Tengo mucha curiosidad cómo evoluciona esto. Y estoy seguro que hay mucha gente que estará poniendo órdenes de compra en torno a este nivel pensando que NVIDIA va a seguir disparándose. Especialmente cuando vemos una compresión de este tipo, está claro que esto va a explotar para un lado o para el otro. Y cuando tenemos algún tipo de breakout, como estamos viendo aquí, estoy seguro que mucha gente estará pensando, esto no vamos hacia arriba y tendrán posicionados órdenes de compra. Si no será así, de no ser así, pues el rechazo también puede ser bastante grande y volver incluso a este gap o esta zona histórica donde no me importaría ver algún tipo de reacción, aunque luego siga subiendo. Va a estar muy interesante, va a estar muy interesante y espero que prestéis atención a NVIDIA porque como hemos visto, vamos a ver los mercados. Y obviamente, ahora mismo hay mucha gente que está aprovechando este tipo de movimientos para recortar, tomar algo de beneficios parciales. Es lo típico, ¿no? Cuando tenemos una corrección fuerte, cualquier rally de este tipo, se aprovecha para vender un poquito. Mucha gente piensa que puede ser la última oportunidad que tengan de venta antes de una presentación de los recortes de tipo de interés para lo que hay grandes expectativas de algún tipo de corrección a corto plazo. Es lo que piensa la mayoría de la gente. Es la idea que nos llevan vendiendo los economistas por años. Esta decisión de la FED de recortar los tipos es una de las decisiones más esperadas por meses, si no años. Y va a ser bastante interesante. Quiero que prestemos atención a ese Nasdaq que como vemos sigue estando todavía alejado de ese máximo histórico. Obviamente, lo que hemos visto es una rotación, ¿no? Se ha recortado posiciones, se han tomado beneficios en empresas de tecnología y se ha rotado en otros sectores. Por eso vemos el Dow Jones, por eso vemos los Small Caps, vemos el S&P 500, que están bastante más fuertes que el Nasdaq. El Nasdaq está muy sobrevalorado y eso es lo que están haciendo, están recortando. Seguimos estando en torno a un 7% todavía de esos máximos históricos. Y aquí quiero empezar a observar niveles que tenemos bastante interesantes. Daos cuenta como un poco con esa mentalidad de los minoristas, la gente que le gusta hacer los trendlines y tal. Estoy seguro que mucha gente en el momento que vio este trendline dijeron, bueno, pues aquí es cuando ya nos vamos hacia arriba, ¿no? Especialmente estarán pensando, esto es una rotura en toda regla, de aquí nos vamos a máximos. Es bastante interesante porque, daos cuenta, si hacemos una Fibonacci de toda esta caída, daos cuenta en qué nivel estamos. Estamos en torno a ese 61.8. Un nivel que, para cualquier persona que entiende Fibonacci, sabe que suele ser el típico nivel donde se intenta vender o se vende un poquito, ¿no? Y donde hemos visto muchos mercados hacer techo y tener cierto retracement antes de seguir cayendo. Y eso es lo que pensará mucha gente ahora mismo, ¿no? Mucha gente está esperando cómo esta corrección simplemente está aquí poniendo un rebote de gato muerto y seguramente nos vamos hacia abajo. Lo que creo que piensa la gente, no es lo que yo creo, ¿vale? Entonces, quiero que observemos este nivel bastante interesante. Lo estoy viendo aquí en cuatro horas. Y lo primero que tenemos que destacar es este gap que tenemos, o que ya teníamos aquí, cómo seguimos siendo rechazados en torno a ese nivel. Es un nivel bastante clave. Hay muchas estructuras aquí de análisis técnico y eso es un poco lo que estoy intentando hacer. Estoy intentando pensar cómo piensa el enemigo, cómo piensa el otro lado, la otra persona que está al otro lado de la pantalla. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estarán viendo la mayoría de la gente? ¿Vale? Porque, daros cuenta, cuando vemos una estructura así hay mucha gente que pensó, bueno, esto es un hombro-cabeza, obviamente se rompió aquí el neckline, puede seguir cayendo, y es lo que han estado jugando. ¿Dónde estaba la gran acumulación? Daros cuenta cómo la gente que ha estado acumulando, pues, obviamente, compraron aquí, compraron aquí, seguramente compraron aquí, fueron comprando todos estos niveles, ¿vale? Hasta que finalmente se hizo una distribución. ¿Dónde van a tener su stop? ¿Y dónde han tenido el stop la mayoría de la gente que iba comprando? Pues, obviamente, en torno a esos niveles, niveles que el mercado ha ido a atacar, daros cuenta, dónde han ido sacando toda la liquidez. El último nivel, el último nivel donde, donde obviamente tendríamos un roto bastante grande y del que ahora mismo estamos bastante lejos, serían estos mínimos que se pusieron en abril, Si vamos a ver una visión en el diario, ahí es donde se rompería técnicamente toda la estructura de este mercado alcista y saltarían muchas alarmas y saltarían muchos stops y, obviamente, muchas ventas en pánico. Estamos todavía lejos de ahí, ¿vale? Pero un poco con esa misma idea de ver cómo fueron atacando a todas esas posiciones que estaban a largo, daros cuenta cómo el mercado luego ha ido estrujando muchos de esos niveles donde vinieron las ventas. Por ejemplo, aquí vinieron ventas, aquí vinieron ventas, aquí vinieron ventas, aquí vinieron ventas. Sin embargo, ahora nos está costando mucho sobrepasar este último nivel. Es decir, los niveles de venta y los vendedores volvieron otra vez aquí. Lo cual tiene sentido. Estamos en ese 61.8 y no me sorprende para nada. Además, debemos recordar que aquí también teníamos un gap bastante interesante que ya veníamos comentando por Telegram y que, obviamente, supuso un gran rechazo. Vamos a ponerlo aquí en otro color para que lo veáis. Voy a ponerlo en un color más fuerte, más llamativo. Entonces, daros cuenta dónde estamos, cómo hemos tenido una pausa y, obviamente, como decía antes, hay mucha gente que estará aprovechando este nivel como última oportunidad de salirse de sus posiciones a largo dado que esperan que el mercado siga cayendo con esos cortes de tipo de interés. Algo que todavía, obviamente, está por ver. Y no tiene por qué ser así. La historia podría ser diferente esta vez. Esta decisión o este corte de tipo de interés está súper descontado, no es nuevo, no es de emergencia, no es una sorpresa. El mercado lleva esperando esto por mucho, mucho tiempo. Con lo cual, creo que nos puede sorprender a todos. Pero ahora mismo, en el corto plazo, y sabiendo que NVIDIA va a ser un evento catalizador que seguramente mueve a este mercado, yo quiero empezar a marcarme niveles que me parecen interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos un imbalance que ya lo he mostrado en algunos gráficos que compartí por Telegram donde creo que hay bastante liquidez. porque además venía de uno mayor que teníamos aquí marcado, daros cuenta que es donde estamos trabajando todavía. Entonces, estos son niveles donde seguramente ha habido mucha liquidez, donde cuando vemos el precio que salta tan fuerte es porque entraron fuertes fuertes ventas y donde seguramente los algoritmos tendrán que volver a trabajar. Entonces, esos son los niveles que a corto plazo me quiero estar marcando. Pensemos que ha habido gente que estuvo acumulando aquí, acumularon aquí, acumularon aquí, 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 muchos de esos han sido eliminados. Entonces, ¿dónde quedan todavía potencialmente stops de gente a largo? Pues seguramente aquí, seguramente aquí, obviamente, seguramente aquí. Entonces, esos son niveles que no podemos obviar. Pero si la cosa cambia y si NVIDIA empieza a tomar el control de la situación y hacer que esto suba, pues ahí la cosa podría ser diferente. Pero ahora os cuenta cómo la Fibonacci siempre nos van contando una historia. Incluso aquí, en el techo, tuvimos una corrección, volvimos a ese 61.8, última oportunidad de venta y efectivamente ahí se vendió, ¿vale? Que no es diferente a lo que ha ocurrido aquí también, como de igual modo, cuando llegamos a este nivel fuimos rechazados después de superar ese gap un poquito, pero sin llegar a eliminar a los cortos. Tuvimos un retracement de ese 61.8 y efectivamente se ha vuelto a vender y estamos haciendo un mínimo más bajo. ¿Vale? Entonces, vamos a eliminar este pequeño aquí. Entonces, estamos en una zona donde no podemos obviar que hay peligro y hay peligro para mucha gente que ha estado acumulando estas últimas semanas y seguramente tendrán los stops por ahí. Si envidia de repente hace que el mercado suba, viene una euforia espectacular o algún tema político o lo que sea, porque lo que tenemos que cuestionarnos ahora es que tenemos un mercado que está muy cerca de máximos, tenemos gran incertidumbre en los próximos meses, por lo menos a corto plazo, tema electoral de Estados Unidos, potenciales guerras, Oriente Medio, en el Este, luego tenemos el tema este de los tipos de interés y tal. Lo que muchos inversores están planteando aquí es el ratio riesgo-beneficio igual no me compensa, es decir, hay bastante riesgo de que la cosa se complique a corto plazo antes de las elecciones y sigamos cayendo, que es lo que piensa la mayoría de los bears, razón por la que siguen vendiendo en este nivel, piensan que es una de las últimas oportunidades que tienen para vender y el como digo, el riesgo-beneficio de seguir subiendo un poquito más seguramente a mucha gente no lo compensa, ¿por qué? porque ya llevan un 30% de su vida en todo el año, ¿vale? Entonces son cosas que tenemos que barajar y que tenemos que plantearnos y como veis aquí lo único que hago es exponer distintas ideas, distintas observaciones cómo están pensando muchos inversores en el mercado ahora mismo, ¿vale? Y si no es así, y si NVIDIA nos trae una euforia brutal y todo se soluciona, todo es positivo y parece que las elecciones van a ser de puta madre o lo que sea y bueno, todo es bueno. Ahí tenemos que empezar a plantearnos dónde estarán entonces los niveles a ir a atacar por parte de los compradores, es decir, ¿dónde van a tener el stop toda esta gente que está vendiendo? Seguramente lo tengan aquí y vamos a empezar a cambiarlo de color, vamos a ponerlo en azul, ¿vale? Seguramente su stop lo tengan por todos estos niveles. Daos cuenta que si llegamos a este nivel estaríamos estrujando y es donde creo que la superación de este nivel anterior haría un squeeze bastante fuerte porque aquí había muchísimas ventas, había una zona de venta brutal y venía seguida de un imbalance fuerte, o sea, aquí hubo unas ventas muy, muy tochas. Entonces, creo que si superamos este nivel podemos ver una aceleración bastante fuerte de precio y volver a trabajar estos niveles, ¿vale? Donde daros cuenta que también teníamos ciertos ciertos desequilibrios, ¿no? en el mercado y los algoritmos seguramente tendrán que trabajarlos. Entonces, la situación se pone bastante interesante porque, como digo, el ratio de riesgo y beneficio ahora mismo a corto plazo no está ahí, pero tampoco te quieres salir, no te quieres perder el tren. A medio o largo plazo sí que creo que podemos seguir subiendo, pero como vimos, bueno, como ya he comentado varias veces, la estacionalidad para septiembre es roja, Ya lo comentamos también, lo puse en Twitter, históricamente septiembre es un mes rojo y ahí es hacia donde nos dirigimos, un mes rojo. Entonces, si envidia no nos salva, ¿vale? Si no nos hemos salvado por la campana de envidia, septiembre puede ser un poquito flojo y ahí es donde, pues, creo que hay que tener precaución, pero como digo, hay niveles donde podemos estrujar a esos largos y la cosa se podría poner bastante interesante. ¿Vale? Porque el resto de índices están haciendo máximos o están muy cerca, ¿vale? Y el tema con envidia está en que, obviamente, si envidia sigue subiendo es posible que arrastre el Nasdaq, veamos otra vez euforia en tema de inteligencia artificial y tal, porque ahora mismo la situación con envidia, de acuerdo a muchos analistas, es que ellos básicamente tienen el monopolio para hacer que la inteligencia artificial siga creciendo y prosperando y hay muchos inversores institucionales y fondos que con el miedo a que esta empresa obviamente que está súper sobrevalorada, pues, ya se habían perdido ese rally, no han entrado o han entrado muy poquito, ¿no? No han entrado tan fuerte como les hubiera gustado. Entonces, hay mucho dinero observando y esperando tener claridad para ver si efectivamente merece la pena entrar o no en esto de envidia, donde hay mucha gente que todavía desea entrar pero no ha podido. Entonces, creo que envidia tiene la llave, envidia tiene la clave y, como digo, algún tipo de corrección en envidia o incluso volver a esa medida de 100 sesiones creo que sería comprada de manera agresiva porque hay mucha gente que está esperando entrar en envidia y eso va a ser determinante para ver hacia dónde nos dirigimos. Si seguimos vendiendo un poco y liquidando algunos de estos cortos, rebalanceando estos niveles donde creo que es bastante probable o si nos metemos un squeeze brutal sodomizan a los pocos osos que quedan que acaban de salir de la cueva y los mandan a hibernar de nuevo hasta el año que viene porque noviembre y diciembre históricamente suelen ser bastante fuertes con unas elecciones como las que vienen en Estados Unidos. Pero por lo pronto septiembre gran duda históricamente rojo veremos si la historia es diferente esta vez vale así que bueno se pone muy interesante esto a ver qué opináis quiero leeros os contesto en comentario de youtube nos vemos en telegram o en twitter simplemente voy a traeros algunas ideas y haceros pensar porque hay muchas cositas que pensar aquí como os he hablado el ratio riesgo beneficio potencial impacto de envidia muchos niveles muy muy críticos en el Nasdaq ahora mismo así que abrocharos el cinturón porque viene meneo y puede ser fuerte no sé no sé qué dirección exactamente ahí es donde voy a tener que estar atento y por eso quiero marcarme niveles y estar preparado para ver cómo reaccionamos a ellos así que bueno espero que que comentes abajo amigas que opinas hasta luego un saludo